En este vídeo vamos a ver cómo sacamos cifras decimales en una división. Vamos a ver un par de ejemplos. Vamos con el primer ejemplo. Vamos a hacer una división entre una cifra, que es sencillo, pero aún así yo voy a hacer una escala. La escala va a ser una escala reducida, como hacemos cuando dividimos por dos cifras, es decir, voy a tener mi suelo, mi techo, y luego la mitad. ¿De acuerdo? Vale, como voy a dividir entre seis, pues hago mi escala, multiplicando por seis. Seis por cien, que van a ser seiscientos, y ahora seis por mil, seis por mil, que van a ser seis mil. Este es mi techo, porque ya me he pasado del valor del dividendo, que son tres mil quinto setenta y ocho, y ahora, por tanto, la mitad de mil, que es quinientos, seis por quinientos, ¿vale? La mitad de seis mil, que es tres mil, seis por quinientos, que es tres mil. Con esta escala ahora vamos a hacer, empezamos la división. Seis por quinientos son tres mil, me aproximo bastante. Seis por cien son seiscientos. Seis por seiscientos, si tanto es tres mil, seiscientos. Que me paso, no puede ser seis por seiscientos. Bueno, vamos a ver, ¿cuánto es seis por noventa? Seis por noventa es quinientos, eh, quinientos cuarenta. Por tanto, eh, voy a repartir quinientos noventa, quinientos noventa. Quinientos noventa son seis por cientos, que son tres mil, más seis por noventa, que son quinientos cuarenta, serían tres mil quinientos cuarenta, lo que he repartido ya, de los tres mil quinientos setenta y ocho que tenía. ¿Vale? Y me quedan por repartir treinta y ocho unidades. ¿Vale? Voy a reducir la escala, aunque no es necesario, porque es evidente lo que vamos a dividir ahora. ¿Vale? Si me quedan treinta y ocho, pues serían seis por seis, que van a ser treinta y seis. ¿De acuerdo? Voy a repartir entonces seis. ¿Vale? Que es treinta y seis. Y me quedan dos. ¿Vale? Como veis, bueno, aunque redujera otra vez la escala, que lo tenía que haber hecho antes, no lo he hecho. ¿Vale? Aunque redujera otra vez la escala, al máximo, que la redujera al máximo, no la puedo reducir ahora mismo más. Eh, vemos que yo no puedo seguir dividiendo, porque me sobran dos, ¿vale? Y seis por uno, mi suelo es seis. Es decir, mi suelo coincide con el divisor. ¿Vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer para poder seguir dividiendo? Bueno, pues por eso tengo aquí ahora esta otra parte. Porque aquí voy a hacerme una escala nueva, ¿vale? ¿Mi escala nueva qué va a ser? Pues el techo va a ser seis por uno. ¿Qué es seis? Este va a ser mi techo. ¿Vale? Ahora, el suelo va a ser seis por, en lugar de por uno, por diez veces menos, voy a multiplicar. Es decir, voy a multiplicar por cero coma uno por una décima. Seis por cero coma uno es cero coma seis. Y ahora, la mitad de uno que es cero coma cinco, pues seis por cero coma cinco, que es tres. Ahora ya, más estoy manejando una escala en la cual tengo ya cantidades más pequeñas que el divisor. ¿Vale? Y ahora ya sí que, teniendo estas referencias, es más fácil ver por cuánto tengo que dividir. ¿Vale? Seis por cero coma uno, hemos dicho que es cero coma seis. Seis por cero coma dos, sería uno coma dos. Y seis por cero coma tres, seis por tres, dieciocho, como son décimas, uno coma ocho. ¿Vale? Pues el que más se aproxima va a ser, si yo reparto tres décimas, que es cero coma tres. Seis por cero coma tres, es uno coma ocho. Y como tenía dos, pues me sobran cero coma dos. ¿Vale? Estamos sacando una cifra decimal, hemos dicho. Vale, pues ya tengo una cifra decimal. El resto va a ser cero coma dos. Y el cociente va a ser quinientos noventa y seis coma tres. Quinientos noventa y seis coma tres. ¿Vale? Vamos a hacer otro ejemplo. En este caso le he puesto una cantidad mayor en el dividendo. ¿Vale? Bueno, voy a hacer mi escala también. Bien, en este caso, pues va a ser siete por mil. Siete por mil que va a ser el suelo, va a ser siete mil. Y siete por diez mil que va a ser mi techo, que son setenta mil. Evidentemente ya setenta mil es mucho más mayor que mi dividendo, que es dieciocho mil seiscientos cincuenta. Y la mitad de diez mil, que es cinco mil, pues siete por cinco mil, que es treinta y cinco mil. ¿Vale? Bueno, pues empezamos a dividir. Tenemos que intentar siempre aproximarnos lo máximo posible al dividendo. Siete por mil, el número que yo voy a buscar es un número que va a estar entre mil y cinco mil. Siete por mil son siete mil, siete por dos mil son catorce mil. ¿Vale? Y siete, si siete por cinco mil es treinta y cinco mil, siete por quinientos es tres mil quinientos. Por tanto, yo puedo repartir dos mil quinientos. Dos mil quinientos. Porque hemos dicho que siete por dos mil son catorce mil y siete por quinientos son tres mil quinientos. Catorce mil y tres mil quinientos son diecisiete mil quinientos. Y ahora colocamos aquí el resto parcial que serían mil ciento cincuenta y cuatro. ¿Vale? Voy a reducir mi escala. Reduzco mi escala. Ya sabemos lo que hacemos para reducir. En este caso, reducimos diez veces menor en cada multiplicación. ¿Vale? Y siete por cien es setecientos. En este caso, siete por doscientos serían mil cuatrocientos, por lo cual me paso. Pero si siete por quinientos es tres mil quinientos, siete por cincuenta es trescientos cincuenta. Setecientos y trescientos cincuenta son mil cincuenta. ¿Vale? Por tanto, lo que voy a repartir es ciento cincuenta. Siete por cien, setecientos. Siete por cincuenta, trescientos cincuenta. Estoy repartiendo en total mil cincuenta. ¿Vale? Como tenía mil ciento cincuenta y cuatro, esto quiere decir que me sobran ciento cuatro. Esto es ciento cuatro lo vamos a repartir. Reduzco más mi escala. Siete. Aquí me va a quedar siete por diez, que es setenta. Aquí me va a quedar siete por cincuenta, que es trescientos cincuenta. Y aquí me va a quedar siete por cien, que es setecientos. ¿Vale? Bueno, pues siete por diez es setenta. Siete por veinte es ciento cuarenta. Ya me paso. Siete por cincuenta es trescientos cincuenta, pero siete por cinco es treinta y cinco. Setenta y treinta y cinco son ciento cinco. Me paso por poco, pero me paso. ¿Y cuánto es siete por cuatro? Siete por cuatro es veintiocho. Por tanto, setenta más veintiocho son noventa y ocho. Pues lo que voy a hacer entonces es repartir catorce. Siete por diez es setenta. Siete por cuatro es veintiocho. En total son noventa y ocho. Noventa y ocho. ¿Y cuánto me sobra? Me sobra seis. ¿Vale? Aunque redujera mi escala, ¿vale? Me encuentro que ya mis referencias están fuera. ¿Eh? Mi resto está fuera de mi referencia porque tengo el resto seis y mi suelo ahora mismo es siete. Pues hacemos lo de antes. Ahora mi suelo pasa a ser mi techo. Siete por una es siete porque ya estoy manejando restos más pequeños que el divisor. Mi suelo, en este caso, ahora va a ser diez veces más pequeño que la unidad, es decir, las décimas. Siete por cero coma uno que son cero coma siete. ¿Vale? Y la mitad de uno que es cero coma cinco por siete por cero coma cinco que es tres coma cinco. ¿Vale? Bueno, yo ya tengo mis referencias. En este caso, eh, tengo seis unidades. ¿Vale? Siete por cero coma cinco es tres coma cinco. Pues siete por cero coma ocho son cinco coma seis. Porque siete por ocho son cincuenta y seis. Pues siete por cero coma ocho van a ser cinco coma seis. Cinco coma seis es el que más se aproxima al seis. Por lo tanto, voy a repartir cero coma ocho, es decir, ocho décimas. Siete por ocho son cincuenta y seis. Como son décimas, pues van a ser cinco coma seis unidades. ¿Vale? Y como tenía que repartir seis unidades, eso quiere decir que me van a sobrar, que el resto va a ser cero coma cuatro. ¿Vale? Como estamos sacando una cifra decimal, pues ya la tengo. El resto va a ser cero coma cuatro. Y el resultado de mi multiplicación, perdón, de mi división va a ser dos mil seiscientos sesenta y cuatro coma ocho. ¿Vale? Bueno, pues ahora nos toca practicar a nosotros.